Por meses, vecinos de la calle Río Tuito de la colonia Loma Bonita Ejidal en Zapopan han vivido a oscuras y es que las luminarias de la calle citada tienen meses sin funcionar. La preocupación de este adulto mayor se genera porque cerca de esta arteria se encuentra una escuela que pone en peligro a los adolescentes que transitan por el rumbo. Además, menciona que la calle es utilizada como pista de carreras, pues no hay topes ni reductores de velocidad. Me decía que están teniendo otra problemática y es que esta calle la están tomando prácticamente como pista de carrera. Exactamente, corre mucha gente aquí con los carros y hay peligros. ¿Qué han solicitado? Topes, sobre todo el servicio del alumbrado. Los topes me decían que los solicitaron desde la administración anterior, ¿en qué quedaron? ¿Que si se nos iban a poner? Pues desde que anduvo aquí el presidente anterior nos dijo que nos iba a poner, pero hasta ahorita no hemos recibido respuesta. Aunque el señor Bernabé Castañeda no tiene los reportes realizados al área de alumbrado público, señala que los ha hecho en repetidas ocasiones y ante la falta de respuesta del personal, siente que su colonia se encuentra en el olvido. Para este hombre de la tercera edad el pretexto de no contar con personal ni presupuesto ya no es válido, por ello es que hace la siguiente petición e invita al Edil Pablo Lemus a visitar la colonia Loma Bonita de Gidal. Pues principalmente porque supuestamente tienen mucho trabajo y no se dan abasto, yo lo comprendo, pero los que nos hagan caso y que nos hagan lo que nos prometen, porque en la campaña pues sí, uno va con mucho interés. Y los apoyan. Y los apoyan, sí. O sea, ustedes los apoyan con el afán de que les cumplan las promesas. Exactamente, sí. Don Bernabé, ¿qué le mandaría decir hoy a las autoridades, al presidente municipal actual Pablo Lemus, con relación a las necesidades que tienen aquí? ¿Qué petición le harían a ustedes? Pues que se den un tiempecito y que pues dejen lo que están haciendo para que un rato vengan y vean, y si es posible pues que nos arreglen las lámparas esto. ¿Lo invitarían ustedes a que diera vuelta? Claro que sí, los invitamos a que venga aquí a la colonia Loma Bonita de Gidal. Con las imágenes de Gustavo Jiménez, Pablo Toledo López, en su derecho.